bienvenidos a un videito vamos a comer pero miren chicos nos cayó granizo se están orillando todos los carros y de los árboles espero que no abolle la camioneta yo creo que mejor lo des vamos a la esfera y ya estamos a punto de llegar no manches está grandecito no hay un estacionamiento no manches está horrible se escucha bien no se ve mucho todo el mundo se va a querer meter a la plaza mira la piloto lo bueno es que aquí no está cayendo el granizo esperemos que no la haya abollado la camioneta se escucharon poquitos grandes pero creo que no tanto exagerados sí vamos a comer y luego y luego ya habían unos muchachos en moto como se sentirá en el casco así si verdad se debes rebotar y feo estaba sin casco y yo te lo como ah siento que están lavando el carro si se cae en que se sentía como si estuviera lavando el carro mira todo el agua que cae de ahí del techo ah si no inventen miren eso está lloviendo pero bastante ahorita nos bajamos y pasamos por el chorro no te van a aceptar en el restaurante ándale para que se lave estamos sanos y salvos ya estamos bajo techo bueno siempre cuando el techo no se caiga verdad ay ya lo pegué no manches Luis grabaste no iba poniendo para enfrente ya le pegó papá la camioneta se escuchó si se escuchó ay van manejando no pero no ah por cierto papá el otro día también lo chocaron pero a lo mejor se raspó no ay era plástico ahorita vamos a ver a papá lo chocaron el otro día ah por cierto vendí mi camioneta a la roja ya se fue y cuando la vendí me agarré a llorar este y justo cuando la estábamos vendiendo papá choca esta camioneta no yo no choqué me chocaron bueno si lo chocaron no choqué me chocaron como el video y ya me le puso otro golpe ahí y también me golpeó papá el retrovisor de este lado ay pues para que no mandes a comprar cosas no hombre pero si fuera el Tesla pues también ya tengo el raspado de los ringes no hombre ah si voy para el sótano voy para el sótano y voy por todo para arriba ay porque hacen así los estacionamientos tan encerrados tan claustrofón si mira aquí me hay gente las vueltas bien apretadas en Estados Unidos nada más las vueltas así o sea es nada más están fáciles aquí están bien complicados vamos vamos a comer el pollo Kentucky KFC me puse que para los dedos ¿por qué? me puse que para si pasen los dedos ah y aquí está así que bueno vamos a comer y ahorita a ver qué hacemos ¿qué? es sábado y el lunes no miento es domingo y mañana no hay clases hay que ir allá ah si allá se ve un lugar de jueguitos ahorita vemos qué es Dilan es el estudiante de la semana ¿verdad? sí ¿qué pasó? no se quiere bajar de allí ¿no se quiere bajar? ¿o qué? ayúdenme ¿qué pasó a Dilan? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pues bájate por el otro lado que le da miedo ay ay dame la mano dame la mano dame la mano dame la mano ay el moro ya ves si puedes esa cosa está bien buena ¿qué es chiquito? ¿sí? ¿está duro? ah sí está bien duro por otro lado agua se va a bajar un bebé me caigo a ver Dilan tienes 10 segundos para traerme una pelota naranja córrele 10 9 8 7 6 5 ¡hey! 5 4 no 3 2 3 1 lo logró ah caray este es naranja este es color coral perdiste 10 9 8 7 6 5 5 5 5 se traigo varias tonalidades de amarillos para que no me digan que perdí ya 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 8 ¡ay! ¡se va corriendo para allá! ¡ya! ¡ya Dilan! ¡ven! ¡tráyla! 7 6 5 4 ¿son rosadas? aunque traiga sí, ¿verdad? aunque traiga una aplastada pero no vale aplastarla ya está aplastada ¡ahí viene Dilan! ¡eso Dilan! ¿te has ganado? ¡chan! 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 ¡un aplauso! ¡no! que pase por un gusano de atrás para adelante un gusano de atrás para adelante ¡ay! ¡Dilan se va para otro lado! ¡ahí va Karim! ¿a dónde fue Dilan? no sé ¡Dilan sigue buscando el gusano! ¡que te pasa por atrás para adelante! ¡panzazo! ¡el que se aviente por una rosaladilla de panzazo! ¡de panza! ¡de panza! ¡por esta rosaladilla mueve pingüino! ¡mueve pingüino! ¡por esta! ¡ay Dilan! anda por la escalera Dilan creo que va a ganar Dilan esta vez ¡ahí va Dilan! ¡ahí va Dilan! ¡ahí va Dilan! ¡Dilan! ¡por acá Dilan! ¡por acá! ¡ahí va Dilan! ¡ahí va Dilan! ¡ahí va Dilan! ¡ahí va Dilan! ¡ahí le pega a la niña! ¡ahí va Dilan! ¡el primero que se meta... el primero que se meta a una casita a una casita el primero que se meta mira no, mira la casita de este lado corre Dila, corre, corre ya no, Dila ya no, Dila ya no, Dila ya no, Dila yo les tengo una, yo les tengo uno el primero que se meta a la misma casita y que salga por una ventana esa no es ventana, Karim ahí está Dila, Dila ganó no, esa es la misma sí, Dila, esa no es la ventana ganaste Dila ahí va otra, el primero que se monte a un caballo el primero que se monte a un caballo se sube tú también a un caballo ahí ya lo vi, ya lo vi va a llorar, va a llorar ay, viene llorando ay, mi amor montate tú ahora el que se monte a un perro, corre corre, corre, corre ya lo voy a dejar ganar, Karim ahí está, allá bueno, ahí se ve más o menos mira, el bebé lo va a quitar no, 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 no no, no, no ganaste 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 uy sí Karim en el caballo y Dila en el perro muy bien ahora qué? un pez, allá lo tiene bien localizado allá está ay Dila está bien loco no sé si me escuchen pero bueno, ahora estamos acá en otro lugar que quién sabe cómo se llame Circus Park a Circus Park ¿y la chulosa? ¿va? ¿cana empieza o si? si le marcó o no a lo mejor a lo mejor y no se le habrá descontado el dinero sí sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí va pasando el tren ¿Qué pasó Dilan? Allá va el tren Dilan, Dilan Ya se anda estampando Se va de reversa ¿Por qué la plana se reversa Dilan? Dilan Derecho Dilan Chicos, creo que estamos fallando Dilan, tienes que picarle al amarillo Al botón amarillo Dilan Mira Este es para atrás, para adelante Y muy rápido Tienes que darle al amarillo Para que vaya para adelante Ahí está Ahora sí Por la orillita Dilan Cuidado Karim Viendo hacia adelante Con cuidado con la gente No, no, no Carreras no Porque él todavía no sabe manejar Ahí va, creo que Dilan Ya le entendió ¿Ya le entendiste Dilan? Ah, muy bien A ver Es que cuando me paré Una gente se encuentra Por acá Y yo me voy a esquivar Ok, muy bien Miren, ahí ya sabe esquivar Ya le entendió Ya le entendió ¿Qué hay allá? ¿Eh? Y yo ya cerraron el restaurante Cerraron el restaurante Miren chicos Encontramos Esto Justo detrás De aquí de la esfera Dilan Volviste a chocar Hombre Nos van a cobrar Esto No ¿Qué pasó? Mira Miren Es como una pista Yo digo Como de motos O algo así Se ve padre Aunque ahorita No está nadie ahí Es otro día chicos Todos hoy no tuvieron clases Karim y Dilan Porque es día del maestro Pero ¿Qué estamos haciendo Dilan? Esta es la tonera Halloween Y ahí es la tonera Más de comer a mía ¿Qué vamos a hacer hoy papá? Estamos haciendo un trabajito Y ahí fuimos a Disney Y yo estaba Yo estaba guardando Y ahí están mis abuelitos Ok, pero ¿Por qué estamos haciendo esto Dilan? Y ahí es donde está Tita y mi abuelita Ok Pero ¿Qué? Ajá ¿Qué habla? Nosotros Ajá Ok, pero hay que avisarle a los chicos Y ahí es la foto donde estamos disfrazados de nuestra escuela Ajá Ajá Muy bien Pero hay que decirles a los chicos Que tú eres el estudiante de la semana ¿Verdad? Y soy el cast de Wii ¡Ay! Dilan es el estudiante de la semana Y toda la semana tiene como que cositas que pueda hacer extras Ajá Los lunes lo presentan en honor Es como el estudiante de la semana Pero pues hoy no hubo clases Y mañana nosotros lo vamos a acompañar a la escuela Y vamos a llevar un collage con sus fotos Y es lo que estamos haciendo ahorita Sí Y vamos a ir mañana a tu escuela ¿Cuál están mis hermanos? ¿Mi hermano? Acá está mi familia Mira, les vamos a enseñar los fotitos Aquí está con sus abuelitas Este Esta foto es del primer día de clases Acá su primera mascota Amo los dinosaurios Cumple de barrio Nuestra mascota se murió Porque tenemos un animal que se llama Mordito No te subas ahí porque te caes Te pegas No te subas ahí Esta es Nací el 10 de junio del 2019 Mira que tenía 10 días de nacido Ahí está la familia Sus abuelitos Su primer viaje a Disney Y a él le encanta estar en la alberca Así que andamos viendo ahorita Cómo acomodar las fotos Para mañana ir a presentarlo Así es Y el miércoles va con ropa libre El jueves puede ir vestido de su personaje favorito Que dijo que creo que quiere ir de Flash ¿Verdad Adila? Y el viernes llevará un cuento o un peluche Entonces toda la semana va a tener cositas ¿Verdad Adila? ¿Estás emocionada? Y bueno ahí estamos Haciendo la chamba El trabajo Así que bueno Ahorita les enseñamos Cómo queda ya que esté pegado Y toda la cosa Porque vamos a ver Cómo lo vamos a acomodar Les mostramos un avance Les pusimos estas hojitas abajo Para que resalten Dilan está poniendo el resistor ¿Verdad Dilan? En las fotos Y el morado Porque a mi mamá Le gusta el color morado Sí Y en inglés ¿Qué color es? Purple Oh muy bien Si sabes Así que bueno Ya casi terminamos Ya nada más es de pegarlos al cartoncito Ya terminamos chicos A ver Miren chicos Así es como quedó Chan 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 Ahí también Este es mi personaje Mi favorito Este también Los dinosaurios y Batman ¿Verdad? Miquita se murió Porque sí se murió Sí Miquita se murió Y tenemos a Mordisco Así es Faltó la foto de Mordisco Arriba están Los abuelitos Nosotros El primer día de clases 10 días de nacido De Dylan Un cumpleaños Porque le gusta Batman Y también le gustan Los dinosaurios Primera mascota Le necesito Batman Batman Primera vez en Disney Y a Dylan Le encanta Nadar en la alberca ¿Verdad Dylan? Sí Así que bueno chicos Sí El primer día de solito Ajá Así que Hasta aquí Vamos a despedir el video Del día de hoy Karim y Dylan Karim y papá Ya se fueron Y le estamos dando De comer A mí A verdad Le estamos dando De comer Así que bueno chicos Hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Denle un like ¿Verdad Dylan? Recuerden que los queremos Mucho, 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 mucho ¿Verdad Dylan? Ajá Y hasta la próxima Bye Bye